Amigos, S.P.M. aquí y os vamos a probar un juego nuevo llamado KaliPot No sé cómo se pronuncia, KaliPot, KaliPot Parece que es un plataformas 2D Y presume de estar dibujado a mano Así que vamos a ver si llega la belleza de, por ejemplo, The Cuphead O alguno de estos, a ver Juego, juego, ahí está El juego está en un acceso temprano Así que puedes encontrar books El producto completo está bajo desarrollo Por favor, estate atento para las actualizaciones Gracias, haremos cualquier sugerencia y historia Muy bien Desde luego empieza con ánimos Gameplay, que idiomas tenemos De momento parece que inglés y algunos asiáticos Vale, pues nada Pues empecemos Parece bastante ánimo Cain y Abel son príncipes y caballeros reverenciados de la ciudad Cuando la vez que Selefais se enfrenta a una crisis Los dos los manda como soldados para llevar a cabo las tareas en el frente Frente Ah, pensaba que era un oso Parece más un tigre A ver Ah, que gracioso Es una garra a lo que hay que pulsar el botón Esto debería, esto debe ser La espira La espira De nubes La Seranian Closed Spire No sé Closed Spire por cómo traducirlo Cain, ¿Dónde has ido? Debo encontrarte A, D o Mando Usa los botones para moverte Vale, si es verdad que se nota que está dibujada a mano Muy bien Pulsa A o K para saltar Bien Dejalo pulsado para saltar todavía más Vale, no te enganchas en los bordes Pulsa el trigger derecho En el aire para impulsarte Y llegar a sitio más lejanas A la mierda La física Eh, tú ahí Hola Will Caballero con la Bufanda roja No te quedas ahí Y ayúdame 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 a librarme de estos enemigos Por favor Supongo que debería echarle una mano Vale, puedo Evitar Puedo atravesar peligroso terreno Y Obtener Tener daño de los enemigos Vaya Esto implica que esto es una especie de Ballast Hell O algo así Usa X para atacar Pola Y para lanzar una daga Hostia ¿Esto qué es? Voy a cogerlo Ah, he cambiado la daga por un Lobo Un ataque de lobo Ah, muy bien Gracias caballero De rojo Me llamo Will A lo mejor se ve por aquí Bueno, la animación de Will no es que esté muy allá Pero, oye Me han hecho daño a los lobos estos Ayuda ¿Qué está pasando? Debería echar un vistazo a ver qué pasa ahí abajo Pulsar abajo para saltar Pulsar abajo Y si Uy, 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 uy ¿Dónde iba el loco? Por suerte no ha sido una larga caída Me he asustado un poco De todas formas, gracias a Dios Que no estamos heridos Nos vemos Es de gracia que es como un muñeco que lo vas moviendo así Pues pulsa arriba, cerca de un cofre para abrirlo Y pulsa de nuevo para cogerlo Habilita pasiva Pago the blade Vale Venga Tienes una habilita pasiva Que te permite romper proyectiles Vamos a probarlo en batalla Se ha lamido la pata Mientras estaba parada Si A ver ¿Qué debería hacer? No Eh Es que si me ha echado ¿Cómo? Vale O sea, los proyectiles los tengo que romper Vale A lo mejor esto no lo podía hacer antes Me estás diciendo Eh Y este Candelabro porque no lo puedo romper No me gusta la pinta de esto Oh, una tienda Tengo Algún Hola Vale La Magia Ah, lo que se rellena Lo que se está rellenando Pensaba que era la mejor estamina o algo así Venid uno, venid todos Ah Artículo de calidad a precios Baratos Honestidad asegurada Ven Y siéntete como en casa Así que eres un mercader Eso me recuerda que Eh Se te ha caído algo Esas cosas no tendrán nada que ver conmigo Ah Bueno, ¿vas a comprar algo o qué? Pero esa 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 Ese cofre que te has dejado atrás Bueno No importa O sea que el cofre era suyo ¿Qué tal no es aquí? Tengo 145 Así que La vida pasiva que no puedo comprar Me sube la velocidad de recuperación de magia supongo Y lo único que puedo Puedo comprar una poción de estas Que puedo curarme pulsando LT ¿Vale? Y esto que es Para mejorar mi recuperación ¿Vale? O el caballero en rojo Por favor Mira lo que quieras Supongo De hecho no tengo mucho dinero Bueno, ya vamos a comprar lo que teníamos que comprar Vuelve cuando quieras Cuentamos una poción Y La capacidad de recuperar la magia más rápida Jefe Oh Oh Oh, mierda Oh, mierda Oye este tipo de juegos No, 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 no Dios lo va a dejar ¿Dónde está el corazón? No te va a dejar llevar el corazón ¡Aaah! ¡Adiós los Ballets Hells! Se me recuerda Algún día tengo que Terminarme el Hollow Knight ese Hay algunos Candelabros que sí Otros que no Bueno, si antes es una Batalla ardua Enfrente tuya Será Puede no ser posible Volver una vez Continúa ¿Estás listo? Pues sí La Esfera La espira Es una Marca Encelafis En lo alto Ah, no me da tiempo La vieja Torra del Ralo No sé qué es eso Me da mal rollo Esos personajes Aquí Oh Caín Caín Ahí estás Llevo siglos buscándote ¿Por qué te has salido corriendo De esta manera? Tenemos una misión Que llevar a cabo Misión Ah, sí, es verdad Pero La puedes hacer Perfectamente Solo Con facilidad ¿Verdad? ¿Para qué me necesitas? Estaba fijándome en la En el fondo del reloj ¿Qué significa eso? Significa exactamente Lo que he dicho ¿Qué te pasa? Hermano, ¿te pasa algo? Algo Algo malo O pelea Absolutamente no Nada malo De hecho Nunca me he encontrado Mejor Las cosas estarían mejor Si simplemente Me librara de ti Deja de bromear ¿Bromear? Sí Después de todo Todo lo que hago Es una broma para ti Así es como me ves ¿Verdad? ¿Por qué no vienes Si lo vas por tú mismo A ver Ven Y ven Y comprueba Si estoy Simplemente bromeando ¿En serio? Ah, se me olvidaba Que podía hacer esto Para esquivar Hola No voy a atacarte Pero me gustan Las animaciones No son de todo Todos los fluidas Que deberían Bueno, voy a dejar Que me ataque una vez Hola Comprobar Que no está bromeando Pues toma Hoy va Se ha puesto serio No, se ha mosqueado Eh, gracias Ah, mierda Se me olvidaba Ah, mierda Eh, no me No me había fijado Que era el El mercadario Que me estaba lanzando Pociones cada vez Que me encontraba Abajo de vida Vamos a caer Para esto Maldito seas ¿Eh? Esto es No me gusta Este tipo de Juegos Venga ya Ya te quietesita Espadita ¿Vas a estar así Mucho tiempo? Eh, cuidado Gracias por la poción Estoy convencido De que sin las pociones Que me está regalando Este Hostia Hostia Odio esto Odio esto Odio esto Odio esto Odio esto Tipos de juegos Vamos, venga ¿Y ahora qué? Tengo que atacar ¿Tengo que atacar La espada ¿O qué? ¿Cómo va esto ahora? ¿En serio? No sé Donde meterme No había No había ¿Qué le pasa A este caballero Doble azul? Ey Bufanda Roja ¿Estás bien? Wow ¿Qué demonios? No te roba las cosas Ah Bueno Bueno Al menos el lobo ese Me ha salvado Kellypot Bueno Hay ruinas Cerca del bosque Que son Los restos Del viejo sitio Desilify Bueno ¿Estás despierto? Gracias a la diosa Empezaba a creer Que no te despertarían nunca No hay nadie más No hay nadie más Con quien hablar por aquí El aburrimiento Me está matando ¿Qué es este lugar? Ni idea Me... He viajado por todo tipo De lugares exóticos Antes Pero nunca he estado En un... En un yermo Como este Es como si hubiéramos llegado A otro mundo Juntos Otro mundo No recuerda nada De lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? Ah La verdad Estaba Estaba de camino Estaba atravesando La crossfire La espira Con mi hermano Caín Y entonces Salió corriendo Y entonces Caín ¿Por qué has hecho todo esto? ¿Por qué hiciste...? No te sientas muy mal ¿Sois hermanos? ¿Sois hermanos Mientras estéis por aquí? Mientras estéis... Bueno Es solo cuestión de tiempo Que... Que se arreglen las cosas La discusión Bueno Sí Tienes razón Gracias ¿Cómo te llamabas? Will Es Will Pongo algo de esfuerzo En recordar Los nombres de la gente Lo tengo Gracias Will Me llamo Bell Me gustan los iconitos Ante el mal El mar sin... Ante el mal El mar etéreo sin fin Si... Un... Un array de galeones Sin sonido Parten Donde el bosque Despiras Debería Donde está el bosque La espera Esto que es una canción Donde los caminos De los elefantes Borrados por el tiempo Donde El olor de las junglas De las caravanas Donde paran las caravanas Por las junglas Columna de palacios Olvidados Bajo la luna Descansan Intactos ¿Qué leches es esto? Aquí viene con Todas esas canciones ¿Eres un bardo? Soy un mercader Solo me estaba preguntando Si estamos en un mundo Distinto ¿Verdad? Solo me preguntaba Estamos en un mundo Diferente ¿Verdad? Esto puede ser Podemos ver Maravillas Más allá De nuestra imaginación Parece un yermo Para mí Dudo que haya Ese tipo de cosas Estoy viendo Relojes Derratidos Como si fuera Una cosa de Gaudí O algo de eso Sueño un poco ¿Por qué crees que me hice Mercader viajante? Sueño con Explorar nuestro Mundo Nuestro vasto Y maravilloso mundo Bueno Mi sueño es comer También Dormir bien O sea Comer bien Dormir bien Duchar bien Hablando de eso Antes En la esfera De la espira Cogiste Cinco De mis pociones De salud ¿Cuándo lo vas a pagar? Ah, o sea Cuando me está curando El tío lo está contando ¿Tengo que pagar por eso? Por supuesto No es el momento Para hablar de esto Voy a mirar por aquí Y te veo luego ¿Qué? Para Será mejor que pagues Esto que es para guardar Un altar Con forma rara No estoy seguro Para qué es Me da Me da Cinco Paciones Te lo pongo En tu cuenta Por aquí No hay camino Ahí hay Una especie De pulpo Raro Un reloj No hay final A la vista Vaya donde vaya No hay final A la vista Vaya donde vaya No hay ninguna salida Tampoco ¿Qué debería ser? Necesito Encontrar el camino De vuelta A Zelefis A la esfera A la esfera Y encontrar a Caín ¿Qué? ¿Qué es eso? Un poder extraño Está saliendo Está emanando De ese reloj Me está llamando ¡Guau! Quita donna llave Oh ¿No es el poder De retroceder En el tiempo? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa ahí De repente? Te has quedado Con tu brazo En el aire Y no has respondido Ni nada A nada ¿Qué tienes en tu mano? ¿Eh? ¿Yo? ¿Eh? Oh Qué bonita llave plateada ¿Es la llave de tu casa? Eh no Es solamente Un recuerdo Bueno Trinket No sé Yo y mi hermano Tenemos A ambos Uno Estaba pensando en comprártelo Pero me imagino Que no Ya que es tan importante Para ti Raro ¿Por qué estaba sujetando la llave Justo ahora? Es como si en ese momento No tuviera control sobre mi propio cuerpo Ah Parece que es algún tipo de portal No recuerdo que estuviera aquí hace un minuto Vamos a Vamos a echar un vistazo Por cierto Recuerda ¿Recuerdas esa Poción que te vendí antes? La he rellenado por ti Recuerda Usarla si tienes problemas Ah Gracias por recordármela ¿Cómo la uso? Tengo que pulsar El Left Trigger Uh Pues nada Te haces entrar el mundo del golem Vale Ah eso es Ya estamos de vuelta En Celefis Celefis Celefais Celefais Will No está aquí ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido Will? Bueno Mirándola ahora Celefais Parece un poco diferente Incluso Está llena de barro No puede llegar a la A la Close Fire A la Close Pira De esta manera ¿Hay alguna otra forma De atravesar De atravesar Hay otro camino Atravesando El Castillo Nefente Voy a mirar Por ahí De momento Castillo Nefente Nefente Pues si Es el único sitio Que podemos ir De momento Abel Abel no puede traer Las cosas Del mundo Actual Pero Mantendrá Todas las Runas Que ha Obtenido Así que Asegúrate de Conseguir Todas las Que puedas Es un juego Este es un juego Este es un tipo Juego Rogue Esto No No quiero volver Al mapa Del mundo ¿Esto qué es? Ah Bien Mapa El menú Vale He perdido Lo del lobo Hola Adiós Oba ¿Qué ha caído Antes de Ah Cae en casa Del techo No me fío de ti No me fío de ti Bueno Esto parece un juego Furry Está todo lleno De Actúgaras Bueno Se dice que En tiempos antiguos Alguien Resucitó De los muertos Forjando un cuerpo De barro Y Infundiéndolo Con El alma Del muerto Pero Una persona Resucitada No es Esa persona No es nada Estos Estos Diseños De los viejos De los días Antiguos ¿Qué podría Hacer En manos De los que están Vivos ahora? Una conclusión Desaparecida Una tragedia Desaparecida Creo que significa eso No es fácil encontrar Alguien Con quien hablar Estos días Déjame Darte esto Solo por agradecértelo Una moneda Tu enemigo Bueno Te ha dado 136 monedas Gracias Bonita luna No sé qué rostro No me he dado cuenta Está claro Que es romper Hay un libro ahí Que significa El libro ese Que es lord Es un poco de historia Que es lo que me ha contado El ¿Puedo coger algún Arma de esta? No, no Pedazo de cofre No puede ser dañado Por fuego Y cuando te dañe Suelta llamas Muy bien ¿Qué camino cogemos? Vamos a continuar Aquí Por abajo No vamos muy lejos Bonito fondo Estático Pero bonito Hola Oh oh Vale Vamos a continuar Por aquí Intenta saltar Pero estaba esto en medio Oh oh Un momento Ya no me dañan las llamas Pero eso sí Vale Antes de continuar Vamos a ver si había Algo de interés Por aquí Vamos a ver No hay nada Aquí de interés No sé A qué hemos subido No Date la vuelta Vale ¿Dónde está Will? Quiero comprar cosas Hola Tiene un corazoncito Media fijado Hay una ruina No muy lejos de aquí Parece que Se ha sido sellado Por el barro Eh Jeje Puedes tener esto No te preocupes Es algo que encontró De todas maneras Eh Salud El enemigo amistoso Te ha dado hierbas Recuperando dos puntos De salud Gracias Hola empujar esto, no. ¿Puedo romperlo? Sí. ¿Entonces ya no llego ahí? Vale, con esto me puedo mover entre las distintas... ¿Qué es esto? ¿Jefe? Ajá, vale. Supongo que se me avisa de que está el jefe ahí. Así que... ¿Qué te está mandando a ir de momento por allí? Oh, 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 oh. No me gustan los caballos estos. Me pilló. ¡Mierda, mierda, mierda! Maldita sea. Uh, no sé qué he hecho. Hombre, aquí está Will. Will, has venido también. ¿Eh? ¿Y quién eres tú? Ah, sí, es un mundo paralelo. Este Will probablemente nunca me ha encontrado. No, no, no. Bueno, bueno. Estoy mirando. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 800... Ataque secundario, vida pasiva... De momento no me interesa nada, Will. Gracias. Aunque sí que me interesaba si podía trayéndome... ...la poción. No. 900... A ver. Creo que ya podemos comprar... De los que tienes aquí, Will, que me interesa. Mmm. Esto para romper proyectiles. Un fantasma que me ayude. Vamos a ir por partes. Qué mierda de ataque. A esto se le llama desperdiciar el dinero. Ah, no me había fijado que estábamos pisando fuego. A ver. Supongo que el mapa se acaba por aquí. No sé si en este juego hay... ... ... partes ocultas. Vale. Sorprendentemente el mierdieta aquí ha sido útil para algo. por ahí a ver que hay por aquí abajo ese ataque no me lo habían descrito vale, esto fuera vale, por ahí no hay nada así que no sé no, no parece que haya nada hola amigo o enemigo es la parte rara y me está hablando vale, esta desde luego no tiene el aspecto de los otros personajes además no está traducido esto bueno, el aralín que es una especie de planta carnívora bueno, hemos encontrado el aralín ¿cuánto dinero tengo? 600 todavía no puedo comprar nada vale, pues no hay vamos a enfrentarnos al jefe ¿por qué no? a lo mejor no tenía que no, 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 no trate quieto con las bolitas ¿por qué le molan tanto a las bolitas? oh vaya ha muerto el solo salud vale ah, o sea que la gracia estaba que si lo conseguía empujar el mismo se iría matando vale aquí hemos conseguido las runas del dinero vale siguiente camino pues tendremos que volver por aquí abajo vamos a venir aquí y a continuar por el sitio que no quisimos a lo menos parece que los enemigos sí que se quedan muertos un, dos, tres uno, dos, tres bueno, vamos a quedar otra que venir por aquí abajo un, dos, tres El caso es que no sé cómo rellenar la poción No, vaya Ah, me acaso Vamos a ver Lo siguiente 1.300 sonedas Vamos por partes ¿Por qué no puedo comprar esto? Ay, me siento No puedo comprar nada Pensaba que era más barato ¿Otro jefe aquí? Hay un símbolo aquí y hay algo escrito detrás De ese Te otorga un golpe poderoso capaz de destruir rocas que bloquean el camino Vale Si se trata de esto, ya lo tenía Pues ya está No hay mucho más que ver, ¿no? Bueno, pues, creo que está todo visto ¿Por qué no puedo comprar? Sí Y vuelvo a entrar No importa en qué mundo, will siempre me dejaba parecido no ha terminado ahí y camina por pensar que había terminado así pues no no me han vuelto a aparecer los obstáculos por aquí por donde no había continuantes vale pues si no me queda otra la cámara de del segador no sé quién está ahí señor elías soy yo abel necesito encontrar un camino a la esfera a la espira a la espiga ¿sabes cómo podría hacerlo? serania si mi hermana mi hermano caín está todavía ahí tengo que encontrarlo caín 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 que señor que caín está muerto caín 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 ca destruidas 71 a un par de ítems y volvemos al pasado si quieres recuperar un ítem que has perdido durante una pelea contra un jefe vuelve a la bienvenido de vuelta estoy de vuelta en el yerba has aparecido, estabas BAM y desapareciste y ahora has vuelto con WASH ¿dónde has ido? honestamente no tengo ni idea tampoco lo sé he estado en un lugar que parecía Celefais pero no exactamente estaba inundada por... de... de... de barro ¿en serio? no... no ripilante ¿verdad? quiero ir también bueno, esta forma no creo que pueda después de cuando desapareciste intenté saltar al mismo portal que tú y no funciona solo atravesé la cosa así que es el único que puede atravesarlo eeeh... debo... debo imaginar que era un mundo paralelo de Celefais ¿un mundo paralelo? sí era Celefais pero no el que conoces en ese otro mundo donde está inundado de barro así que está diciendo que este yerba es el punto de origen de todos los mundos paralelos y que volveré aquí cada vez que muera quizás pero quiero volver a nuestro mundo volver a la espira y encontrar a Caín no puedo ayudarte solo hay una salida de este yermo y tienes que encontrar nuestro mundo a partir de ahí sí, tienes razón buscaré pistas ah, sí, hablando de eso a ver, ¿has encontrado otro yo en otro... en el mundo paralelo? sí lo hice increíble, quiero verme también debe ser tan raro y puede que incluso te encuentres a otro tú en otro mundo paralelo mmm... honestamente preferiría que no bueno, no sé por qué no ¿sabes? tienes el olor... o el... de los ítems en ti ¿el olor de los ítems? el olor de bien de ítems ya sabes, de los que vendo ah, sí, hablando de eso compré encontré unos cuantos ítems cuando estaba en el otro mundo pero desaparecieron cuando morí me he quedado tal y como empecé bueno, parece que no puede estar el ítem de un mundo paralelo aquí así que, ¿de dónde viene ese olor? ah, lo encontré que tienes algunos fragmentos de ítem en ti Will quita algo de Abel usando un pequeño... un par de pequeñas pinzas fragmentos ¿qué es eso? no veo nada necesitas tener los ojos entrenados del instinto de un mercader veterano como yo, jovencito es que cualquiera puede ser lo que es necesario para convertirse en mercader bien, sí, quiero decir cualquiera puede ser mercader si quiere ah, los ítem del mundo paralelo, qué curioso sabor familiar y a la vez indescriptible poder descansar en ellos bueno, dime qué fragmentos qué fragmentos son de todas formas, gracias por traérmelos intenta encontrar más ítems en los mundos paralelos si puedes conectaré los fragmentos cuando vuelvas y te recompensaré acorde ¿recompensa? dime, dime te enseñaré te enseñaré magia runas mágicas de hecho parece que os he encontrado algunas tú mismo increíble impresionante ah, te refieres a esto sentí algo de poder algún tipo de poder cuando las encontré y las memoricé aún así te puedo enseñar algunas nuevas tú simplemente tráeme más fragmentos de ítem a mí bueno, tráeme más fragmentos de ítem bueno, has obtenido la runa de vitalidad has traído dos fragmentos tráeme cuatro más y te enseñaré te enseñaré la runa una nueva runa boom bueno, boom bueno, conseguir ítems de los mundos paralelos vale algo más eh, tenemos la de vitalidad con un punto de salud extra el punto de salud no se recupera puedo dañar a los enemigos saltando en ellos anda que no hay sitios, vale vale no hay ni notas vale, vamos a guardar vale, pues nada creo que lo voy a dejar por ahí aquí no, no me gusta no me gusta este tipo de juegos donde los jefes son esos son ahí son un infierno de balas la verdad es que lo llevo fatal pero la verdad es que el juego está bien está sin terminar como habéis visto las animaciones se podrían mejorar un poquito la jugabilidad está bien y hay partes sin traducir como hemos comprobado pero por lo demás me gusta, me gusta el juego y es curiosa la historia así que a lo mejor le doy otra oportunidad así que gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra